Muchísimas gracias a todos, a todos los que se están uniendo. Gracias a Laura por la ayuda con el PowerPoint de presentación y sobre todo gracias a nuestros dos graduados que nos van a ayudar hoy a desandar caminos nuevos del mundo real de la diabetes. Gracias Laura, gracias Santiago por unirse, por comprometerse a esto que es la primera actividad pública de graduados de este año, compartida por todos los que podamos unirnos. Gracias por el compromiso de ambos y por la ciencia que vamos a compartir. En principio para presentarlos a ambos, comienzo por Laura, perdón, me pasé. Laura Pomares es una graduada médica especialista en nutrición, especializada en diabetes de la SAD, es coordinadora de CEGIM, de la unidad de diabetes en corrientes. Es una de las dos asesoras del comité de graduados y es integrante del comité de innovación y educación de la SAD. Laura nos va a estar presentando el primer caso y el segundo de nuestros colegas, que le queda muy bien el gorro, es el doctor Santiago de Loredo, especialista en medicina interna, experto en diabetes, es jefe del servicio de diabetes en nutrición del hospital privado de Universidad de Córdoba y del hospital Raúl Ángel Ferreira. Es docente de distintas instancias de posgrado en relación a diabetes. Así que desde ya les agradecemos a ambos el compromiso y las ganas que tienen de compartir. Y a todos aquellos que se están conectando, les pedimos que durante la presentación de los casos, mantengan los micrófonos apagados. Si quieren hacer comentarios o preguntas, utilicemos el chat. Sobre el chat nosotros vamos con Laura de Imog, que es la secretaria, vamos a ir recogiendo las preguntas y comentarios para volcarlos al final de cada una de las presentaciones. Hacemos primero la presentación de Laura Pomares, de su caso, y luego las preguntas y comentarios, cerramos y abrimos nuevamente la presentación para Santiago de Loredo, para luego entrar en el tema de comentarios y preguntas. Si les parece, ya vamos comenzando, dejo de compartir yo. Y le paso a Laura Pomares, de ella muchas gracias. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Gracias por conectarse desde distintos lugares del país y del exterior también. Bueno, gracias en primera instancia al comité, a Mariano y a Laura por la organización de esto. Y bueno, a la invitación de compartir casos nuestros de la vida diaria y que, bueno, muchas veces uno tiene dudas y empezamos a conversar con colegas a ver si estamos haciendo bien las cosas. Y creo que estas instancias de Ateneo, que siempre nos gustan y nos hacen acordarnos un poco de cuando éramos residentes, siempre sirven para abrirnos un poquito la cabeza y ver si estamos haciendo bien las cosas con nuestros pacientes. Así que, bueno, mi idea es presentarnos un caso clínico que creo que es bastante interesante y mi idea también es ir haciendo preguntitas en el chat y si ustedes quieren opinar pueden ir haciendo yo de acá, si veo el chat, pueden ir opinando y después al final de todo también si, bueno, si nos quedan dudas que seguro nos van a quedar, también conversamos. Bueno, el caso clínico es un caso de una paciente que la veo hace unos años, ella se llama Antonia, actualmente tiene 37 años, ella tenía antecedentes de obesidad mórbida, después vamos a ir viendo qué pasó en estos años, como antecedentes había tenido un embarazo, no había presentado diabetes gestacional y como antecedentes familiares no tenía familia con diabetes, tampoco enfermedades autoinmunes. Su mamá había fallecido cuando ella era chica, cree que por algo cardiovascular pero no sabía especificar bien qué le había pasado, el papá tiene sobrepeso y en el 2015, y después voy a ir tocando bien estos puntos, ahora la voy a presentar así como un pantallazo nada más. En el 2015 ella tuvo una cirugía, una pancreatectomía por un cistoadenoma amucinoso, quedó con diabetes, ahora vamos a hablar de eso. En el 2017, un año y medio después de esa pancreatectomía, se somete a una cirugía bariátrica, una manga gástrica, con lo cual pierde bastante peso, que también lo vamos a ir viendo a lo largo de la presentación. Y en el 2017, cuando yo la conozco, ella estaba utilizando insulina, bueno, un tratamiento intensificado y la cirugía había sido un mes y medio previo a la primera consulta conmigo. Entonces, bueno, vamos a ir viendo varias cositas en la vida de Antonio. Yo la empecé a ver en octubre del 2017, ella dos años antes se había sometido a esta pancreatectomía córporo caudal con esplenectomía. Si vemos acá, esto había sido, bueno, los cortes micro y macroscópicos, era una pancreatectomía córporo caudal 12 por 7 centímetros, un quiste de 8.7 centímetros. También había tenido la esplenectomía y en la anatomía patológica había sido un cisto de no mamucinoso y, bueno, sin atipía, sin otras cosas patológicas. En el 2016, alrededor de un año después, ella no lo recordaba bien, ella se le diagnostica diabetes y la empiezan a tratar. Tomó unos meses, me contó metformina, pero no la toleró. Entonces, después la pasaron a insulina y cuando yo la conozco, estaba, bueno, con un tratamiento intensificado. Un mes antes de la consulta, ella se somete a una manga gástrica, pesaba alrededor de 100 kilos en ese momento. Cuando yo la veo, estaba con 32 unidades de insulina de gludec más asparticas y un laboratorio reciente de antes de la consulta, en donde tenía 145 de glucemia, 8,5 de hemoglobina glicosilada y un péptido CD1.9. Esto después lo vamos a volver a ver en un ratito. Entonces, bueno, mi pregunta es, ¿qué diabetes tiene Antonia? Si quieren ir poniendo en el chat, ¿qué tipo de diabetes creen que ella tiene? Ella, indagando, porque creo que la anamnesia es lo más importante en estos casos, me refería que antes de la cirugía del páncreas, ella por supuesto tenía la obesidad mórbida y le habían dicho en alguna ocasión que tenía el azúcar un poco más alto de lo normal, pero ella refiere que la diabetes le aparece después de la cirugía del páncreas, según lo que ella me contaba. Pero bueno, en este caso, obviamente con el antecedente de la pancreatectomía, vamos estudiándola y bueno, ella refiriendo la diabetes después de la cirugía, una diabetes por las nuevas clasificaciones que tenemos ahora, si bien hay varias, se ve una diabetes de tipo 3C, en el momento en que yo la veo, en ese año 2017, una incidencia baja, por supuesto por la pancreatectomía, teniendo ese antecedente. Lo importante cuando uno, creo que es cuando uno tiene este tipo de pacientes, es que si bien uno dice es una diabetes secundaria, y quizás la diabetes obviamente le apareció por la cirugía del páncreas, tener en cuenta que hay muchas veces los requerimientos de insulina en este tipo de diabetes secundaria son altos y el riesgo de complicaciones microvasculares es bastante similar al riesgo de una persona que tiene diabetes tipo 2. Así que puse esto como para tener en cuenta de que si bien uno, bueno, dice esta diabetes secundaria apareció por la pancreatectomía, tener en cuenta estos datos me parecieron de interés en lo que es la clasificación de la diabetes. Pasados unos meses, yo la había visto a fin de año del 2017, me vuelve a ver en marzo del 2018 contándome que ella desde diciembre no se colocaba insulina, había bajado 35 kilos, una pérdida importantísima de peso, más en una cirugía como una manga gástrica que uno dice, bueno, si bien tiene mala absorción, quizás un bypass justifique más la pérdida de peso, pero bueno, perdió mucho peso. En el momento en que ella me va a ver, en realidad va para que le haga receta de tiras, porque ella no se estaba colocando más insulina y no estaba tomando absolutamente nada. Tenía buena tolerancia a la dieta, después de la cirugía no me refirió que tuviera muchos problemas digestivos ni gastrointestinales, o sea, anduvo bastante bien. Y bueno, yo le dije que por supuesto se siga midiendo la glucemia en ese momento. Cuando me va a ver en el control, octubre del 2018, seguía bajando de peso, ya había bajado 40 kilos en un año posterior a la cirugía, seguía sin ningún tratamiento, con monitoreos todos menores a 100 y este laboratorio una glucemia de 80, hemoglobina 5.9%. Esto es a modo de ver nada más no todos los parámetros, pero desde que ella se hace la manga gástrica en septiembre del 2017, fíjense que comienza con esta hemoglobina glicosilada y a través del seguimiento de todos estos años, llegamos al 2022-2023 con menos de 6 de glicosilada y un péptido C que inicialmente se le había pedido en el momento de la cirugía. Bueno, yo después en el medio la vi realmente muy poco porque era una paciente que en general iba cuando tenía que renovar el plan porque estaba sin ningún tratamiento y no tenía ningún síntoma de nada, entonces iba para que, bueno, renovemos el plan. Pero después, bueno, digo, le voy a pedir péptido C a ver cómo anda este resto de páncreas, de cabeza de páncreas que le queda. Entonces, bueno, el año pasado me llama la atención un descenso importante desde los niveles de péptido C. Ella no había recuperado el peso, había perdido estos 40 kilos que siguió con esa pérdida, digamos, se estabilizó, se había hecho en el medio una abdominoplastia y, bueno, se seguía haciendo, por supuesto, siempre los monitoreos glucémicos porque, bueno, después de haber estado insulinizada, ante la pérdida de peso, dejó de requerir medicación. Entonces, este año le empiezo a decir, tenés que venir más de seguido porque realmente te quiero ver más de seguido porque hay que pedirte ciertas cosas, pero ella se sentía bien, entonces realmente iba muy poco. Y me empecé a preguntar, y le pregunté también en el grupo de graduados, un día después de verla digo, bueno, a ver, ¿tiene péptido C bajo entre 0,5 y 0,9, pero con glucemias totalmente normales? Y me empecé a hacer preguntas y dije, voy a empezar a pedirle más cosas, ver si tiene criterios de remisión, tendrá autoinmunidad por el péptido C bajo, y bueno, dije, voy a empezar a estudiarla más intensivamente. Sabemos que a ella le quedaba solamente la cabeza del páncreas, el resto no lo tenía, en repasar la función obviamente exócrina que tiene el páncreas, la función endócrina, tenemos entre 2 a 3 millones de islotes de Langerans, y yo en ese momento me preguntaba, bueno, a ver, los de la cabeza del páncreas estarán funcionando, si bien estaban funcionando poco, aparentemente alcanzaba para que ella mantenga una normoglucemia y hemoglobina glicosilada normal. Entonces empecé a decir, bueno, a ver, ¿cómo mantiene la normoglucemia teniendo niveles tan bajitos de péptido C? Esa era la pregunta que yo me hacía y que fue quizás la disparadora de preguntar en el grupo de graduados y ver este tipo de casos. Y empecé a leer sobre el tema, y esto nada a modo teórico, de irme echando lo teórico con lo práctico, y si quieren por ahí hacer algún comentario en el chat, lo hacen y me lo leen. Nosotros, empezar a estudiar de nuevo todo lo que era el páncreas, en la cabeza, tenemos islotes en todo el páncreas, están más agrupados en la cabeza, estos son estudios de imágenes, esto fue realizado en una pieza, digamos, de un paciente sano, bueno, que falleció, porque es muy difícil estudiar al páncreas, porque es una pieza que no se suele, bueno, conseguir mucho para las autopsias, ni de pacientes sanos, ni de pacientes, o sea, ni de personas sanas, ni de pacientes con diabetes. Pero estos son estudios en donde se ve que en la cabeza del páncreas tenemos conglomerados más juntos de islotes, pero el número de islotes es menor que lo que tenemos en el cuerpo y en la cola, están más dispersos en cuerpo y cola, pero tenemos mayor número en este lugar. Entonces, bueno, Antonia tenía solo la cabeza del páncreas, tenía islotes más juntitos, pero no tanto. Después también esto, que se veía con el mismo, era un cadáver, digamos, y se veía también esto, el área total de islotes, que como vemos acá, es mayor en el cuerpo y en la cola. Entonces, por supuesto, ella tenía solamente, más que nada, los islotes en la cabeza. Y también esto mencionar como un dato anecdótico, que bien ella había sido, había tenido obesidad mórbida, que cuando uno analiza esta pieza de, bueno, de esta autopsia, se veían procesos inflamatorios, era una persona sana, que había fallecido por otro motivo, y se veía un conglomerado de inflamación, en lo que era la grasa peripancreática, y no dentro del páncreas. Entonces, lo que se preguntaba este reporte era, si toda la respuesta inflamatoria, ya sea tanto en diabetes 1, de tipo autoinmune, o tipo 2, por la inflamación sistémica, no comienza en todo lo que es la grasa peripancreática, pero ya muchas veces en personas sanas, sin diabetes. Entonces, me pareció como un dato de interés, pensar que la grasa peripancreática, en su momento, también pudo haber tenido algo que ver, cuando Antonia tenía la obesidad mórbida. Quizás todo no empieza de un día para otro, ni con la pancreatectomía, quizás la cosa ya había empezado también antes. Y después tener en cuenta, también esto no es para explicar teoría ni nada, pero tener en cuenta, porque uno dice, bueno, la tengo Antonia con pérdido C bajo, totalmente normoglucémica, ella comía bien, no tenía muchas restricciones alimentarias, tener en cuenta que la neogénesis termina, después del nacimiento, pero uno puede ver, bueno, más que nada comprobado in vitro y en murino, y lo que se cree que se podría extrapolar al ser humano, es que este resto de células beta, pensando siempre en ella y en la cabeza del páncreas, bueno, pudieron haber sufrido con el tiempo una hipertrofia, y que el péptido C, amén de que sea bajo, sea suficiente para mantener la normoglucémia, y también algo se puede inferir, porque se ve en murinos in vitro, principalmente que las células ductales podrían llegar a transdiferenciarse y convertirse en células beta, esto no ha sido estudiado en seres humanos, pero bueno, uno dice, ¿cómo mantiene después de tantos años? Por supuesto, la pérdida de peso ayudó, seguramente, pero bueno, también sería interesante pensar en qué está pasando con la célula beta y la secreción de insulina en esta paciente. Bueno, y otra pregunta que también uno se hace es, bueno, y las incretinas pueden estar colaborando en este caso, si recordamos el rol de las incretinas es estimular la secreción de insulina, si bien ella había tenido la cirugía bariátrica, en este caso había sido una manga gástrica, así que suponemos que las incretinas estarían, la secreción estaría conservada, y también eso podría ayudar a mantener, ¿eh? el efecto estimulante de la secreción de insulina, y que esté por ahora bajo, pero conservado, porque lo tenía como en el límite inferior 0,9 de P2C. Bueno, entonces lo que yo pensé en ese momento, mientras la iba estudiando, es bueno, Antonia perdió 40 kilos de peso, solo teniendo la cabeza del páncreas, estas son las mismas imágenes que veíamos antes, B1, y B1 es cabeza, B2 proceso uncinado, B3 cuerpo, y B4 cola, lo que uno ve acá, en las autopsias, como les contaba hoy, que hay mayor cantidad de islotes, pero bueno, ella teniendo solo la cabeza del páncreas, pienso yo, que ante la pérdida de peso, y este haber mantenido esta pérdida de peso por varios años, hace que todavía, si bien es baja, la secreción de insulina, sea suficiente para mantener la normoglucemia, después me dicen, ¿qué opinan ustedes? Mi otra pregunta era, bueno, en 2023, ya habían pasado 5 años de la cirugía, la paciente estaba en normoglucemia, tiene criterios de remisión, porque ella venía por diabetes, y tiene el plan de diabetes, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿qué hacemos? Recordar, entonces, que ella, de 100 kilos, había bajado 40 kilos, tenía 5,8 de glicosilada, que la remisión se define, por leucemias inferiores, al nivel diagnóstico de diabetes, en ausencia de terapia farmacológica, o quirúrgica, puede haber una remisión parcial, con estos criterios, estos del consenso de, cirugía bariátrica y metabólica, que me facilitaron mis amigas, acá de corrientes, que son las que saben, Mariano Heddy y Marianela Ackerman, entonces, remisión parcial, hiperglucemia inferior al diagnóstico, menos de 6,5, y glucemias de unos entre 100 y 125, durante al menos un año, y en ausencia de terapia farmacológica, remisión completa, implica retorno a valores normales, con hemoglobinas de menos de 6, durante un año, y sin terapia farmacológica, remisión prolongada, remisión completa, que dura más de 5 años, creo que ahí estaríamos con Antonia, y recurrencia, que bueno, después lo charlamos al final, a ver si esta paciente, podría llegar a tener, recurrencia de diabetes, bueno, yo creo que, en el momento actual, Antonia, tiene una remisión prolongada, de su diabetes, después también lo charlamos, y la otra pregunta, que a mí me quedaba la duda, como me gusta mucho, diabetes tipo 1, es preguntarme, si ante la, a ver, ante el péptido C bajito, y la normoglucemia, si bien, creo que todo lo demás justificaba, que tenga, normoglucemia, en este momento, si no tendría autoinmunidad, simplemente recordando que, a ver, seguramente, le habrían pedido anticuerpos, pero hay veces, y quizás, no siempre solicitan anticuerpos, y solicitan solamente, péptido C, antes de una cirugía bariátrica, bueno, en una persona con diabetes, así que, yo no tenía ningún, ningún análisis, de péptido C, y dije, bueno, mujer joven, aparentemente, sin antecedentes familiares, de diabetes, un péptido C bajo, bueno, un tiempo, y no quería quedarme con la duda, también es discutible, algunos, quizás, no lo hubieran pedido, pero yo lo pedí, y en realidad, el resultado lo tuve hoy, el péptido C es negativo, así que, autoinmunidad, no tenemos. Entonces, hasta el año pasado, la tenía Antonia, con la pancreatectomía, la bariátrica, normoglucemia, el péptido C bajo, una diabetes que, estaba en etapa de remisión, pero, este año, me empiezo, bueno, o por supuesto, la vi a principio del año, ya estaba todo bien, pero ahora en abril, me empieza a mandar estos mensajes, hola doc, buen día, ando con el azúcar bastante bajo, ¿qué puedo hacer? Y empieza a tener hipoglucemia, y digo, bueno, algo le está pasando, por supuesto, y eran hipoglucemia sintomática, que le estaban afectando la calidad de vida, tenía mareos, palpitaciones, sudoración, etcétera, o sea, tenía síntomas de neuroglucopenia, entonces, bueno, por supuesto, la cite y dijimos, dije, bueno, ¿qué tendrá Antonia? Lo primero que pensé, dije, que no sea que tenga algo en la cabeza del páncreas, ¿no? Entonces dije, bueno, si bien el péptido C estaba bajo, habría que descartar que no tenga algo ahí, si bien, si uno piensa en insulinoma, lo más probable es que tenga que tener insulinemia elevada, pero, le empecé a hacer más estudios, y además que cuando me pidieron que dé el Ateneo, la empecé a estudiar por todos lados, entonces, decidí pedirle más que nada, una curva de péptido C, estuve leyendo un poco, yo hasta, hasta esa fecha, todos los péptidos C que había tenido durante estos años, habían sido en ayunas, está reportado que sería útil pedir péptido C post-estímulo, que en realidad hay varias maneras de hacerla, la manera más correcta, le digo que yo no la hice, que en realidad es hacer una prueba de estímulo con un miligramo de glucagón, la idea con el glucagón es generar hiperglucemia, y eso debería, en un páncreas sano, estimular la secreción de péptido C, el péptido C, ¿por qué le pedí péptido C? porque no tiene aclaramiento hepático, y es más fideligno al nivel de péptido C que el de insulineni, entonces le hice una curva, hasta este momento yo desconocía otras cosas que ya les voy a contar enseguida, y que creo que resolvieron bastante el caso, le hice una curva sin saber realmente cuáles eran los niveles que tenía que yo esperar, cuando me dieron el resultado no sabía del todo interpretarlo y estuve leyendo, cuando uno pide este tipo de estudios, lo que uno tiene que ver es el incremento de péptido C, el péptido C basal que en este caso dio 0,9 y posestímulo 1,65, lo que dice la bibliografía es que en las personas sanas que tienen una normal secreción de insulina, el péptido C basal debería multiplicarse en alrededor de 3, es decir, si yo multiplicaba 0,9 por 3 me iba a dar 2 y pico, eso debería ser el resultado normal, en su caso me dio 1,65, hay un límite de insulina independencia que es un nanogramo por mililitro, y es que si después de la curva el péptido C da menos de 1, esto hace pensar en que la paciente va a necesitar insulina en un corto plazo, pero bueno, después le voy a contar enseguida algo más con respecto a esta prueba que yo en este caso la hice tratando de descartar una hipersecreción de insulina relacionada a algo en la cabeza del páncreas, yo hasta ahí solamente pensaba en que bueno, podría tener un insulinoma o otro diagnóstico que enseguida les cuento, le pedí una imagen, le hice entonces esta curva, el resultado básico es que secretó péptido C, pero un poquito menos de lo que debería haber secretado, esa es la lectura del estudio, le pedí una imagen que la tuve ayer o anteayer, una resonancia con gadolinio, bueno, mirando y esperando ahí el resultado, en realidad el resultado por suerte dio normal, acá se ve la cabeza del páncreas que por supuesto no adiviné donde estaba, sino que le pregunté a la imaginóloga, no sé cómo aprobé imágenes porque siempre me costó, pero bueno, ahí se ve la cabeza del páncreas, normalmente acá debería verse el resto, que por supuesto no se ve, entonces la respuesta era, en la cabeza no tiene nada normal, tampoco tiene hiperinsulinismo, hay que pensar en otra cosa como causa de hipoglucemia, entonces dije, bueno, vamos a ponerle un monitor continuo a ver qué pasa, también lo puse así preguntando y preguntando en el grupo de graduados, bueno, ustedes le pondrían un monitor para ver las hipoglucemias, y bueno, creo que la mayoría dijo que sí, entonces empezamos a ver que estas hipoglucemias eran postprandiales, postprandial tardío, en realidad fíjense que la paciente acá comió a las 6 de la tarde, y la hipoglucemia se presentó cerca de las 9 de la noche, y tuvo varias así similares a estas, con la misma forma de la curva, y acá le pido, el día que se hizo la PTOG, que les mostré anteriormente, fíjense que ella empieza a tomar el líquido, le pedí una PTOG con 75 gramos de glucosa, hay diferentes formas de hacer, la PTOG también se podría hacer con una comida mixta, que desconozco las proporciones, así que le pedí una PTOG común y corriente, a las 7 de la mañana empezó la PTOG, a las 9 y 38, ya estando la paciente se había ido del laboratorio, porque yo le pedí una PTOG con 120 minutos, y enseguida vemos que hubiera sido mejor pedirle un poco más, ahora les cuento, 9 y 38 hace una hipoglucemia, yo le había indicado que se mida capilar, y tuvo acá una hipoglucemia real, y al día siguiente, después también de acá haber desayunado, hace unas 3 horas después, un poquito más, otra hipoglucemia de 45, entonces ahí dije, bueno, no tiene hiperinsulinismo, no tiene nada en la cabeza del páncreas, deja de pensar pavadas, la paciente, ¿por qué está teniendo hipoglucemia? y por supuesto que yo una de las primeras cosas que pensé, fue que no tenga un dumping, pero sinceramente y por desconocimiento, no pensé que pudiera presentar dumping, después de 5 años de la bariátrica, pero realmente hay que leer, y sí, la manga gástrica, al igual que los otros tipos de cirugías, puede predisponer a dumping, y en general, justamente lo que predispone, es al dumping tardío, el dumping tardío, se presenta un año después, digamos, los criterios son, un año después de la cirugía, con glucemias de menos de 60, luego de una PTOG, o de 50, si es de manera espontánea, es decir, espontánea quiere decir, cuando la paciente está en la casa, o está haciendo algo de actividad, lo ideal, si yo hubiera sabido antes, era realizar una PTOG extendida, de 180 minutos, hice este, el síndrome de dumping, que está de este lado, el tardío, porque el precoz, se da una hora después de comer, y el tardío entre una a tres horas, todo esto lo aprendí leyendo, después de que le hice la curva, se da por el incremento de insulino sensibilidad, después del descenso de peso, por una respuesta quizás incrementada, o quizás no, a GLP-1, es menos prevalente, que el dumping precoz, claro, yo pensaba en dumping, y siempre pensé, bueno, se da media hora, o una hora después de que comen, no, me imaginé esto, y bueno, pueden coexistir igual los dos, y el diagnóstico es, más que nada, por una PTOG extendida, y la hipoglucemia entre una y tres horas, con síndomas principalmente, neuroglucopénicos, que eran los que tenía Antonio, bueno, y con esto, la voy a ir terminando, para que no se asuste Santi, esto nada más para mencionarles, entonces, que la PTOG extendida, es considerada positiva, cuando, entre 60 y 180 minutos, luego de la ingestión de la glucosa, presenta la hipoglucemia, tiene buena especificidad, poca sensibilidad, y mejor es, realizarle estos cuestionarios, que están todos en el consenso, que yo les pongo al final, es decir, uno tendría que hacerle la prueba, y también hacerle llenar estos cuestionarios, que, bueno, en Antonio no se los dice, pero, para que conozcamos, y después saber, qué hacer, no más los algoritmos, cuando uno sospecha el dumping, una paciente con historia, de cirugía, bueno, bariátrica, utilizar imágenes, descartar otras anormalidades, eventualmente también hasta endoscopía, y el diagnóstico se confirma, con un test de tolerancia a la glucosa, o también, si la persona presenta hipoglucemia espontánea, y el tratamiento más que nada, es dietético, bueno, entonces, mi definición fue que Antonio tiene un síndrome de dumping tardío, y mi pensamiento, porque todo esto del consenso, es en personas que tienen el páncreas entero, mi pensamiento ante la pancreatectomía, es que, por la pancreatectomía, tiene baja reserva pancreática de insulina, al menos por ahora, no hace hiperinsulinemia, pero el hiperinsulinismo funcional, y el efecto incretina conservado, serían suficientes para que haga hipoglucemia tardía, bueno, esto, más que nada, mencionarles nada más, ni tuve tiempo de traducirlo, pero que el primer paso es la alimentación, por supuesto, esto no les voy a mencionar, pero hacerle cambios en la dieta, comidas con algo más de fibra, para que enlentezca el vaciamiento gástrico, con un poco más de consistencia, etcétera, y como tratamiento medicamento o farmacológico, lo que más se utiliza es a carbosa, entre 50 y 100 miligramos, tres veces por día, o análogos de la somatostatina, cortos o prolongados, el diazóxido lo puse, pero lo puse en rojo, porque en realidad es en estudios nomás, pero no se da, más que nada es a carbosa, o análogos de la somatostatina, pero por supuesto, en Antonia, primero voy a probar con dieta, porque si bien no aumentó de peso, ella trabaja en un juzgado, come muy mal, desayuna, bueno, hace los cambios alimentarios, creo que le van a ir muy bien, bueno, y creo que esa era la última, y me queda así latente la pregunta, si va a tener una recurrencia de la diabetes, en algún momento, con menos de la mitad de páncreas, con pocas células beta, con un péptido C bajo, y bueno, no sé qué opinan ustedes, en los próximos años, si va a poder, si Antonia va a quedarse sin diabetes, o si es posible que tenga diabetes, se las dejo la pregunta para la audiencia, muchas gracias, acá tienen toda la biblia, Bueno, muchas gracias Laura, la verdad que, súper interesante el caso, yo tengo una pregunta, mientras leemos las del chat, cuando la paciente estaba embarazada, le hicieron prueba de tolerancia a la glucosa, es efectivo, que no tuvo diabetes gestacional? Sí, ella se hizo, digamos, se hizo la PTOG, a ver, la hija debe tener 12 años, y ella tiene 37, o sea, la tuvo de grande, así que, no, no tuvo, lo que sí ella me refiere, es que, preguntando, y ahora indagando, indagando, es que, antes del 2015, porque ella se hizo la pancreatectomía, en el 2015, ella tenía obesidad mórbida, y en algún momento, le habían dicho, que tenía algo elevado a la glucemia, o sea, yo no sé, si ella ya no vendría, con una tolerancia alterada, una glucemia alterada en ayunas, o hasta una diabetes no diagnosticada, previamente, a la pancreatectomía, pero, no, por eso me la dio una patente, cuando decía mórbida, que frente al, al reto metabólico, el embarazo, no se ha tenido diabetes gestacional, y después, que reaccionó de esta manera, es como que, genéticamente, me parece que, que tiene bastante suerte, esta paciente, una célula beta, que, por un lado, se la amputaron, pero por el otro lado, que reaccionó muy bien, frente a la, justamente, a la pancreatectomía, y hasta, sobre reaccionó, a la respuesta del GLP-1, digamos. Así es, sí, llaman la atención, muchas cosas, inclusive, que tenía un requerimiento, digamos, eventualmente, bastante alto de insulina, más de 30 unidades, de insulina basal, más las correcciones, y que, después de 3, 4 meses, está bien, tuvo un descenso, rápido de peso, con una manga gástrica, hoy la paciente, nada, es normo peso, y, se la ve súper saludable, a pesar de todas estas cosas, que tiene, realmente, habría que pensar, acá pone, Santi, en la necidio blastosis, y bueno, está, está, estudiado, incluso, la, cuando una persona, tiene obesidad, la hipertrofia, de células beta, que ya se puede producir, en ese, en ese sentido, y que quedan, y hay mucho para pensar, porque, uno dice, cuando yo pensaba, en esto de la cabeza del páncreas, cómo están las células ahí, y posiblemente, ya yo estuve leyendo, un artículo, que se publicó, hace dos años, que está en la revista, de la SAT muy bueno, del grupo de Susana Gould, de esta manera en el Ackerman, de que la persona, ya podía tener, las células hipertrofiadas, y eso, hacer mantener, una secreción, hasta el día de hoy, de insulina, ¿no? Porque realmente, tendría que ser más bajo, el péptido C, después ya de varios años, de la pancreatectomía, por eso, me llamaba la atención, esta normoglucemia, absoluta, y si uno ve, el monitoreo continuo, yo puse, esas, esas imágenes, solo cuando hizo, las hipoglucemias, pero es, es perfecto, nunca pasó, de 160, así que por ahora, la normoglucemia, bueno, se mantiene, lo que no sé, es cuánto tiempo, se va a mantener, ¿no? con ese péptido C bajito. Hay un artículo, en 2007, o sí, hace varios años, del New England, que hablaba de, decidió de las tosis, post-castectomía, ni de Rux, como bien dice Santiago, lo que, yo no sabía, es si esto se podía producir, en ese, en ese artículo, del New England, habían hecho, biopsias, o sea, en realidad, algunos eran autopsias, porque, y, lo que presentaban, era hiperplasia, a nivel, de, las células del islote, esa hiperplasia estaba, digamos, lo que no, lo que no dice el estudio, y en realidad, supongo que tampoco, hacen hipótesis al respecto, es, el motivo por el cual, hacen la hiperplasia, porque, sería distinto, si uno lo piensa, desde el punto de vista, digamos, del tipo de cirugía, son dos cirugías distintas, ¿sí? anatómicamente, el paciente se comporta distinto, y, podría uno suponer, que, fisiopatológicamente, también, pero hacen hiperplasia, entonces, si hacen hiperplasia, tenés ese riesgo, en todos los pacientes, y, aparentemente, sería más común, de lo que suponemos, ¿sí? Lo que pasa, que no todos los pacientes, hacen hipoglucemias sintomáticas, y no lo refieren, y, bueno, como bien vos decías, casi todas, las recomendaciones, apuntan a, mejorar el patrón de dieta, disminuir la ingesta de líquidos, en cada comida, para, digamos, el lentecer un poquitito, el baseo gástrico, y demás, así que, bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta más. Bajar azúcares simples, sobre todo, bajar azúcares simples. Mariano, una cosa más para agregar, que en estos casos, de hipoglucemia hiperinsulinémica, que no era el caso de esta paciente, cuando uno puede pensar, en un insulinoma, o en una necidoblastosis, el tratamiento final, si no, responde con octreotide, o lo que sea, en realidad es la pancreatectomía, así que, es muy, muy loco en esta paciente, que bueno, pero también es verdad, esto que decían, que ante la obesidad, la célula beta, muchas veces, se hipertrofia, y después, estas pacientes, pierden mucho, mucho peso de golpe, y queda esa célula beta hipertrofiada, y puede generar una, hipoglucemia, hiperinsulinémica, por esta hipertrofia, es lo que se cree, es muy difícil conseguir páncreas, y ahora es lo que dice la literatura, para estudiar, cómo están las células, ¿no? Pero son casos, bueno, muy interesantes, uno puede imaginarse, muchas, muchas cosas diagnósticas, pero hay cosas, que no lo, no lo vamos a poder comprobar, y le vamos a dar paso, no hay más preguntas, así que, en honor al tiempo, le vamos a dar paso a Santiago, gracias, gracias, gracias Laura, muy interesante, yo creo, tenemos muchas pacientes así, y la verdad que, es un problema, porque la calidad de vida, de las personas esas, es horrible, hacer esas hipoglucemias, posprandiales tardías, uno de los grandes problemas, es que en nuestro país, no hay acarbose, no se consigue, tampoco se consigue el diásoxido, y hacerse insacciones de octide, es bastante, complejo, engorroso, y costoso, así que, son un grave problema, esas pacientes, son ese tipo de pacientes, ideales para derivar, porque, porque son muy, muy difíciles, te la voy a derivar a Córdoba, bueno, muy bien, gracias Mariano, y bueno, a todos que, que están conectados, presentes, yo planteé algo, un poco distinto, a lo que hizo Lau, yo les voy a contar, dos casos clínicos, les voy a, les voy a presentar, dos casos clínicos, para que ustedes me digan, qué tipo de diabetes, tienen estos pacientes, distintos ellos, y después hacer, una breve reseña, sobre esto, porque me parece, que es bastante interesante, y es mucho más frecuente, de lo que creemos, vemos, y sobre todo, los que hacemos internado, lo vemos con mucha frecuencia, bien, el primer caso, que les voy a contar, es, de un paciente, este de sexo masculino, es un chico de 34 años, que ingresó, ingresó a la guardia, con una historia, de tres semanas, de todas las poli, ¿no? Poliuria, polidipsia, pérdida de peso, había perdido unos 10 kilos, ingresó nausoso, nauseoso, con vómitos, y dolor abdominal, tenía antecedentes familiares, de diabetes, padres, y tíos paternos, y al examen físico, al ingreso, tenía una TAA normal, una frecuencia cardíaca, discretamente elevada, como ven, tenía obesidad mórbida, tenía un índice de masa, de más de 45, y estaba, con esta respiración, de Cusmaú, letárgico, y demás, entonces, en guardia, le hacen un laboratorio, tenía los blancos, discretamente elevados, como vemos muchas veces, en este tipo de casos, un ionograma, también alterado, un sodio bajo, un potasio, un poquito elevado, y, la función renal, estaba bien, pero tenía, una hiperglucemia, importante, casi 600 de glucemia, con, un pH venoso, de 6,98, y un bica, de 8,5, en la orina, tenía, cuatro cruces, de cetonas, entonces, ante este cuadro, y entre este tipo, de cuadro, esto es, cetoacidosis diabética, por lo tanto, y tenía una glicosilada, que esa la vimos, uno o dos días después, porque siempre se le pedimos, en ingreso, de 14,5, o sea, estas hiperglucemia venían, de hace, probablemente, un tiempo, y el tiempo necesario, para que tenga esta pérdida de peso, y demás, el paciente, ingresó, inicialmente, a terapia intensiva, por, sobre todo, por los gases, y por la clínica del paciente, un algoritmo, de insulina endovenosa, se resolvió, el cuadro de cetoacidosis, en unas 12 horas, con hiperhidratación, insulinoterapia, y todo lo que conocemos, del tratamiento, de la cetoacidosis, este chico, pasó a la sala común, y a los tres días, le dimos el alta, con insulina, por supuesto, insulinizado, 40 unidades día, recordemos que tenía un alto peso, le dimos insulina aspartica, en un esquema habitual, inicial, que damos el patrólico de reacciones, y también se le dio metformina, ¿por qué me dirán metformina? Bueno, porque era un chico obeso, se decidió dejarle la metformina. El peptido C, a la semana, porque en agudo, no tiene mucho sentido, mucha lógica, pedir un peptido C, cuando estamos ante un cuadro, de glucolipotoxicidad, pancreática, y peripancreática, pero ven que tiene un peptido C, normal, a la semana, era de 1.8. Cuando salen los anticuerpos, habitualmente, a las dos, tres semanas, salían antes, ahora los tengo en 48 horas, pero GADA, IA2, y los ICA, eran negativos. En el seguimiento, a este chico, lo citamos cada dos semanas, en consultorio externo, se fue bajando, la dosis de insulina, paulatinamente, hasta suspenderla, más o menos, hacia los dos meses, y quedó, con metformina, de 850, dos comprimidos por día, con una hemoglobina glicosilada, en los meses, de 6.8. A los 14 meses, volvió, a internarse, con un cuadro, de cetosidosis, y había, este chico, suspendido, la metformina, dos meses previos, a esta nueva internación, por buen control, y por regular, tolerancia. Ahora les voy a contar, otro caso clínico, en este caso, es una mujer, actualmente, tiene 38 años, tapé ahí, algunas cosas, documentos y demás, diagnóstico de diabetes, lo hizo los 29, ¿sí? La diagnosticaron en diabetes, de tipo 2, estaba medicada, con metformina, de 750, por regular, tolerancia, a la metformina común, y luego, ella bajó, un comprimido por día, por también, discreta intolerancia, digestiva. En el 2017, ingresó, a la guardia externa, acá les copio, la devolución, de lo que es, una colega, que lo escribió, pone 33 años, diabética C4, en contexto, de un control de salud, medicada con metformina, como les dije, primero 2, y después, un comprimido de 750, refería, una última glicosilada normal, no recuerda el valor, comienza con 72 horas, con un cuadro de V aérea superior, o dinofagia y difonía, que le dieron una levofloxacina, y un esquema de corticoides, de estos esquemas cortos de esteroides. Por encontrarse con astenia, y episodio de vómitos, la traen a la guardia, le hacen un glucómetro, y constatan HI. Sabemos que HI en los glucómetros es, glucemias depende del glucómetro, pero habitualmente, más de 500, más de 550, que es lo que, los automonitoreos capilares, normalmente llegan a este medio. Esta mujer también tenía sobrepeso, en realidad no había sobrepeso, era obesidad, tenía un IMC de 33, y ambos padres tenían diabetes de tipo 1. Curioso, papá y mamá, diabéticos de tipo 1. Así como los médicos, a veces nos juntamos con médicos, bueno, los diabéticos a veces se juntan con diabéticos. Ese fue el laboratorio del ingreso. Ven que tiene, en el laboratorio se destaca, bueno, una función renal elevada, probablemente por la deshidratación, pero claramente un pH de 7,1, un bicarbonato bajo, una glucemia muy elevada, 1700 en ese momento, y en el análisis de orina, también tenía cetona 3 cruces. Esto configura un cuadro, como dijimos recién, de una cetoacidosis diabética. Se le hidrató, le pusieron una bomba de infusión continua, de insulina endovenosa, en un algoritmo, bueno, nosotros lo tenemos por algoritmos a esto, control cada dos horas, que le hacemos cuando tiene insulina terapia endovenosa, diuresis, gases y demás. La internación fue en unidad de cuidados especiales, una terapia intermedia, entre el piso y la terapia intensiva, y se le solicitaron los anticuerpos, y la glicosilada. Esta fue la evolución al alta, tuvo una buena evolución, en condiciones de alta hospitalaria, se le dejó insulina de GLUDEC, 50 unidades de la mañana, controles de glucemia, y una insulina rápida en esquema, también de control y correcciones, con escala a partir de 150, 3 unidades, y así a medida que podía ir teniendo sus controles. Y se lo cita a consultorio externo. Cuando viene a consultorio externo, 2017, habíamos dicho, buen apetito, plan alimentario muy bien, usaba 3 IVA, 50 unidades, se le bajó la 3 IVA a 40, por buen control glucémico, eso fue el 27 del 10, hacia el 21 del 11, se reciben los anticuerpos, anticuerpos negativos, GADA y los IA2, los ICA o IA2, en ese momento se le suspende la insulina, y se le deja la combinación fija de empagliflozina metformina, con un control posterior. Fíjense, este es el índice de masa corporal de esta paciente, todo esto son fotos acá de la historia clínica electrónica, ven que tiene un BMI de 33, tiene obesidad, y estas fueron las glicosiladas, en 2017 cuando ingresó, y a medida que fue 2018, que se le discontinuó ya la insulina, en diciembre del 17, ven como el control metabólico, mejoró hasta no tener, un óptimo control glucémico, glicosiladas de 6,7. ¿Qué pasó? En 2019 dejó de tomar la Empamet, porque estaba con buen control, y porque tenía una regular tolerancia a la metformina. En septiembre del 19, se había hecho un laboratorio previo para consulta, pero cayó el 20 del 9 a la guardia, con una nueva hiperglucemia, de más de 500, nuevamente insulina terapia, por tres meses, también se la trató en la internación, se trató una, en ese caso no había hecho, cetoacidosis, sí tenía una cetosis, con hiperglucemia significativa, insulina terapia a tres meses, se le suspendió, y sobre el final se le dejó, liraglutide a 1.8 miligramos día, y fíjense, tiene también un pedido de peptido C, que tiene un peptido C elevado, 5.8 para un normal que tenemos del laboratorio, en 0.9 a 4. Entonces, estos dos casos, esto es lo actual, actualmente, fíjense acá la fecha, esto fue diciembre, noviembre del año pasado, un buen control glucemico con gliraglutida, 6.8 glicosilada, con un laboratorio bastante aceptable. Entonces, dos casos, son dos casos distintos, pero muy similares, de pacientes relativamente jóvenes, con obesidad, que catalogados, tal vez, en este caso último, inicialmente, como diabetes de tipo 2, con ambos padres de diabetes de tipo 1, una chica que tenía un control aceptable, debuta con una cetoacidosis, y a los dos años, vuelve a hacer un cuadro, prácticamente de cetoacidosis, cetosis con hiperglucemia. El otro chico, también, hizo el cuadro de cetoacidosis, y a los 14 meses, había suspendido dos meses su medicación, y volvió a tener un cuadro, de cetoacidosis diabética. Ahora, esta es mi pregunta, y lo que quiero, es que alguien abra el micrófono, o levante la mano, o si quiere, escribe en el chat, de lo que estamos hablando. Ahí veo que en el chat, la doctora Amerio Luciana, dice, el primer caso, es una ketosis PRON, no sé si alguien quiere hacer algún comentario, decir algo al respecto. ¿Qué es lo que está pasando? Antes de diagnósticos, Santi, te pregunto, si esta chica que tiene los dos padres con diabetes tipo 1, digamos, estamos seguros que es tipo 1, si hay más antecedentes familiares de diabetes, si también podemos pensar en Modi, de alguna de las dos. Bueno, uno de ellos es paciente mío, y sí tiene diabetes tipo 1, confirmada y demás, y la mujer no la atendemos en la institución, pero lo que me dice la familia, es que es diabetes tipo 1. Como nuestro querido presidente, bien dice, ketosis PRON o Flatbush diabetes. Entonces, de eso voy a hablarle ahora los próximos 5 o 7 minutos, porque este es un tipo de diabetes que nos rompe la cabeza muchas veces, muchas veces llamada, o inicialmente llamada diabetes Flatbush, o también fue llamada diabetes tipo 1B, diabetes 1,5, diabetes atípica, diabetes idiopática, pero el término que quedó finalmente en bibliografía fue ketosis PRON. PRON es propenso, propenso a la cetosis, diabetes propensos a la cetosis. Brevemente, un poquito de características clínicas de este tipo de pacientes, y de este tipo de diabetes, que poco sabemos, que cada vez hay más cosas, ya les voy a mostrar algo, pero habitualmente, los pacientes suelen presentarse con menos de 4 semanas, de todas estas poli, con hiperglucemias severas, como vimos en la segunda chica, que tenía más de 1.700, y con cetonas positivas. La gran mayoría de ellos, si bien nosotros hicimos una serie de 16 casos, en los cuales uno solo tenía un ligero sobrepeso, pero la gran mayoría tienen obesidad, y una pérdida de peso, típica de estas hiperglucemias severas, en la cual el paciente entra en catabolismo. Habitualmente está descripto que puede darse entre la cuarta y quinta década de vida, aunque cada vez más precoz, incluso en población pediátrica, predomina de 2 a 3 a 1 en hombres, el 80% suelen tener antecedentes familiares de diabetes de tipo 2, frecuentemente se asocia con acantosis nigricans, y obesidad abdominal, e inicialmente se pensó que era exclusivo de los afroamericanos, pero hoy tenemos descripciones de diversas etnias, incluyendo nuestra población argentina también, y todos los que vemos acá. La prevalencia se estima que puede ser entre un 15 a un 35% según la serie de los pacientes que debutan con cetoacidosis diabética. Ahora, brevemente, esto fue descripto en el 1967, inicialmente como diabetes en el trópico, hacia el año 87 es cuando se describe un poco en un artículo que decían que podía ser un modi en personas americanas negras, y fíjense cómo en el abstract dice un curso clínico inusual con aparente insulino dependencia a la presentación, que luego se sigue de ausencia de dependencia de meses a años. Ahora, hacia el 1994 es cuando se describe la diabetes Flatbush. ¿Por qué Flatbush? Porque Flatbush es un vecindario de Brooklyn que tiene más de 100.000 habitantes, más del 50% son afroamericanos, y se empezó a ver que había muchísimos pacientes que debutaban con cetoacidosis diabética, pero no eran diabetes de tipo 1. Casi simultáneamente, nuestro querido doctor Umpierres, hacia el 95, describe lo mismo sin estar en sintonía con esta otra autora de la ketosis prone, en afroamericanos. Estos afroamericanos propensos a la cetosis, en un artículo muy conocido, que es este primero, de Umpierres, y después escribe este otro, en donde pone que los análisis inmunogénicos sugieren una pactogénesis diferente entre los obesos y los flacos afroamericanos que debutan con cetoacidosis diabética. Brevemente mostrarles dos cositas de ese artículo. Acá el doctor Umpierres midió la reserva insulínica pancreática, marcadores autoinmunes, y análisis de histocompatibilidad, de HLA, entre aquellos afroamericanos que eran delgados, que debutaban con una cetoacidosis que eran delgados, aquellos que eran obesos, algunos obesos con hiperglucemias y un grupo control, casi 200 pacientes, en los cuales vio que los obesos, tengan o no tengan anticuerpos, tenían un péptido C mucho más elevado que aquellos flacos que debutaban con cetoacidosis y las hiperglucemias no obesos también con péptido C muy elevados. Fíjense que, en el análisis inmunogenético, vemos cómo los delgados que hacían cetoacidosis tenían mucho más marcadores de autoinmunidad y cagada el IA2, el antiinsulina, que aquellos obesos que debutaban con cetoacidosis diabética. Y en los alelos de histocompatibilidad, en todo este tipo de pacientes, no hubo diferencias significativas en los distintos locos que sabemos que son aquellos muy predisponentes a diabetes de tipo 1. Por lo tanto, en su conclusión, él pone que, dice, nuestros resultados indican que la mayoría de los afroamericanos obesos con cetoacidosis tienen características de diabetes de tipo 2 por alta secreción de insulina, como vimos en los péptidos C elevados, ausencia de autoinmunidad y falta de asociación genética con los HLA. En contraste, los flacos tienen más análisis, más características inmunológicas y metabólicas con diabetes de tipo 1. Entonces, desde ahí se empezó a hablar de diabetes, de ketosis pron-diabetes. Luego salió un artículo interesante hacia el año 2003 en donde se proponía una clasificación que era la clasificación alfa-beta o AB-beta. AB por los antibodies, los anticuerpos, que podían ser positivos-negativos y la función beta-celular medida por péptido C principalmente ya sea basal o por post-estimulación con glucagón que podía ser positiva o negativa. De nuevo, acá fue una serie más o menos de 100 pacientes en donde lo que es ketosis pron-diabetes mellitus se caracteriza por ser alfa-negativo beta-positivo o es lo mismo decir anticuerpos negativos con reserva pancreática positiva. Entonces en este rompecabezas que es la diabetes porque ya no podemos hoy más colegas a esta altura hablar de diabetes de tipo 1 de diabetes de tipo 2 y de diabetes gestacional. Esa clasificación quedó en el olvido ya hace años que sabemos que no. Hace unos años salió un artículo muy interesante sobre los distintos clusters estos 5 clusters distintos de diabetes de tipo 2 entonces no deja de ser todo un rompecabezas en el cual en este rompecabezas de la función alfa-beta o anticuerpos y función beta-celular en el tipo 2B en anticuerpos negativos y célula beta-positiva de estos pacientes que debutan con cetoacidosis es donde se caracteriza la diabetes de tipo ketosis pron- o propensos a la cetosis. ¿Qué hacemos con estos pacientes? ¿Cómo los tratamos? ¿Cómo prevenimos que tengan estas recurrencias como han tenido los dos casos que les he mostrado? La remisión a la normoglucemia suele lograrse en 3 meses o a veces incluso menos. Más del 60% de los pacientes tratados con dieta van a tener recaídas en los próximos 12 a 24 meses. Alrededor de los 70 pacientes con ketosis pron- presentan recaídas dentro de los próximos 2 a 4 años. En cada recaída las probabilidades de necesitar insulinoterapia definitiva son cada vez mayores. Fíjense que este es el curso clínico de recaídas e inicio de insulino dependencia en los pacientes con ketosis pron- ya sea acá probabilidad de recaída en los años de seguimiento como las probabilidades de insulino dependencia también en los años de seguimiento. Ahora ¿qué podemos hacer con este tipo de pacientes para disminuir las probabilidades de recaídas? Medicarlos e insistirles mucho que no abandonen la medicación. Fíjense cómo en este artículo que ya tiene unos años aquellos pacientes que estaban con gliburide o gliburinclamida en ese momento versus lo que tenían solamente dieta tenían una tasa de recaídas mucho menor y estadísticamente significativamente menor las recaídas versus aquellos que solamente estaban tratados con plan de alimentación de un 80 a un 40% ahora hay otros estudios que mostraron con la pioglitasona un poco lo mismo si están medicados tienen recaídas mucho menores que aquellos que estaban con placebo o solamente dieta tasa de falla 32% a los 800 días versus un 68% y la media era a 160 días de recaídas y acá tenemos también un artículo publicado en la diabetes care que acá también participó Guillermo Unpierres en el cual muestra un poco lo mismo en este caso ya sea con metformina o con citagliptina versus placebo la tasa de supervivencia a ver la tasa de recaída es mucho menor en aquellos pacientes que mantuvieron la medicación excepto ellos los que estaban solamente con dieta y sin medicación activa por lo tanto fíjense que de esto se sigue hablando acá hay un artículo del año 2019 ahora casi prepandemia evaluación y manejo de la ketosis PRON hacia el año 2022 octubre del año pasado un fenotipo que los hospitalistas necesitan comprender y fíjense que hay un artículo recién salido del horno 2023 en la endocrine metabolic clinical donde habla de lo que es remisión en la diabetes de ketosis PRON brevemente para hablar de este último artículo que acá tienen el DOI y demás y si quieren toda esta biblia se las puedo pasar los criterios de remisión de libres de insulina para largos periodos de tiempo son un poco estos son los que numeran que el paciente tenga una glicosilada menor a 6.5 que tenga un peptido C positivo luego de 3 meses consecutivos de esa insulinoterapia y que tenga glucemia en ayunas entre 100 a 125 con o sin medicación oral y una glucemia posprandial es 2 horas menor a 180 de todas maneras se insiste también acá que los pacientes no suspendan la medicación oral porque son mucho más propensos a tener una recaída y a volver a caer en un cuadro de cetoacidosis diabética por lo tanto y a modo de conclusión como para no pasarme del tiempo que el doctor Forlino me dijo que no quiere que estemos más de una hora decimos que la diabetes ketosis pron tiene muchas características clínicas y alanílticas que se asemejan a la diabetes de tipo 2 no tienen autoinmunidad y no hay asociación con los HLA la mayoría de los pacientes discontinúen la insulinoterapia de manera relativamente precoz y permanecen en repetición por meses o años hay que dejar la medicación oral para evitar recaídas y hacer seguimiento y en estudios retrospectivos se mostró que hasta un 60% de la ketosis van a tener recaída en los próximos años sobre todo aquellos que discontinúan la medicación oral por lo tanto y a modo de un poco de cierre les dejo una frase que creo que está bastante piola para esto porque todos los días aprendemos cosas nuevas todos los días salen artículos distintos se está revisando la clasificación de la diabetes hace años en todas las sociedades científicas la otra vez me preguntaban cuántos tipos de diabetes hay y yo le digo creo que debe haber más de 100 y probablemente me quede recontracorto porque todo el tiempo tenemos pacientes que son desafíos distintos tipos de diabetes que todas comparten la hiperglucemia como diabetes porque en realidad diabetes es hiperglucemia pero las características clínicas fisiopatológicas analíticas de los pacientes suelen ser muy distintas y eso es una de las cosas que nos gusta y nos apasiona a los que hacemos diabetes porque es un desafío constante el consultorio el paciente que tenemos al frente y la medicina individualizada que tratamos de hacer en la consulta con cada persona que se nos sienta al frente así que bueno con eso un poco hoy perdón cierro la presentación y bueno Mariano y Laura ustedes díganme cómo cómo estamos y qué puedo responder si es que puedo estamos bien con el tiempo Santi muchas gracias la verdad que agradezco tu esfuerzo porque sé que tuviste que comprimir bastante tus casos la primera pregunta la hace Martín Rodríguez con respecto a tu caso ver si tiene respuesta no dice en el caso de este de la ketosis prone si como en una vos mostraste que estaba habían sido medicadas con empaglifosina si en este caso estaría indicado usar inhibidores de SGLT2 por el riesgo de cetosis en este tipo de pacientes que consideras vos muy bien Martín esa es la misma pregunta que me hice yo cuando estaba armando el caso y dije lo voy a poner tal cual porque es como fue y fue real a ver en ese momento recién salía la empaglifosina estamos hablando año 2017 recién la teníamos con nosotros y poco sabíamos de lo que sabemos hoy leyendo ahora estos últimos artículos 2022 2023 consideran exactamente lo mismo que vos estás diciendo no sería la medicación más apropiada para ponerle a este tipo de pacientes por lo que conocemos respecto de los ISGLT2 y la posibilidad de poder tener cetosis en normoglucemia la realidad es que no hay artículos que hablen al respecto pero el conocimiento que podamos tener como expertos y como opinión de expertos sería exactamente lo que vos planteas Martín no sería la medicación más correcta o más indicada al día de hoy probablemente si lo sean la metformina porque son pacientes que tienen predominantemente insulino resistencia posiblemente la pioglitazona pueda ser una buena opción y los últimos artículos también hablaban que como estos pacientes siempre se les insiste en el descenso de peso sea los análogos GLP1 una gran opción en estos pacientes pero me encantaría saber qué opinás Martín al respecto y si nos podés comentar algo no nada en particular yo recuerdo un paciente claro cuando hacía guardia en terapia hace más de 30 años también recibió un morocho un morocho de los nuestros no de Flatbush de Brooklyn era de los de acá gordo y también entró en terapia yo estaba haciendo guardia y pasó lo mismo que me haces vos con insulina para el manejo de la septuacidosis salió lo seguí yo y a los 3 meses sin insulina y durante muchos años lo seguí después se me perdió y terminó necesitando insulina al cabo de no sé si 10 años lo seguí viendo varios años o sea a la larga requirió insulina pero es la misma evolución de tus pacientes bastante es bastante característica esa de los 3 meses lo que está publicado y lo que ustedes han mostrado muy bueno muy buenos los casos y Laura también quizás como dice Martín y Santiago muchas veces y como dice el resto del grupo quizás tenemos más pacientes de los que pensamos con esto pero bueno los perdemos porque son pacientes que te cuentan que hace un año se internaron descompensados después siguieron irregularmente el tratamiento y bueno creo que lo importante es pensar en esto en estos diagnósticos diferenciales porque quizás le tengamos que pedir peptido C e ir siguiéndolos muchas veces los vemos cada dos años y no pensamos así que creo que lo más importante de los Ateneos es abrir la cabeza y pensar en otros diagnósticos ¿no? A mí me gustó en particular también lo que dijiste Santiago acerca de repensar cómo encaramos al paciente digamos más allá de los clústeres que un poco también nos vienen a circunscribir en cómo pensarlos ¿no? Le decimos al paciente en particular en cuanto a la secreción de insulina que tiene la resistencia a la insulina si tiene secreción de peptido C si es necesario o no y en quiénes pedirle anticuerpos cuánto nos van a ayudar en un futuro al paciente para poder aconsejarlo mejor y ver cómo deberíamos aconsejarle cada subseguimiento pero bueno creo que es un trabajo que creo que es un camino que estamos empezando a andar esto de desarmar conocimientos previos y armar conocimientos nuevos con la nueva evidencia científica que nos ayuda estoy muy de acuerdo con lo que dijiste sobre el final Santiago Muy bien muchas gracias Bueno acá estamos todos repensando casos que tenemos aún en particular Inés Lucía dice lo mismo está repensando un caso me parecieron los dos casos recontra interesantes y está bueno estos casos que no son tan frecuentes poder charlarlos entre todos lo único me quedé pensando es que así como acotación si los pacientes tienen el peptido C bajo también hay un grupo de pacientes no estos casos pero que pueden tener esos anticuerpos negativos y nos queda el CINTE8 dando vueltas para los pacientes que tienen el peptido C bajo que hay algunas excepciones en que es el único positivo acá no porque tienen el peptido C bajo tal cual muchas veces tenemos a ver y antes que tengamos el CINTE8 que no lo teníamos había un montón de pacientes que eran característicamente tipo 1 pero nunca los podíamos rotular porque no teníamos ese famoso anticuerpo y hoy tenemos también un 2-3% de pacientes que no tienen ninguno de todos los anticuerpos porque probablemente todavía no sabemos si próximamente va a salir un anticuerpo nuevo así que en realidad el paciente que se comporta como tipo 1 yo creo que no necesitamos muchas veces el anticuerpo positivo para ponerle el rótulo sino simplemente las características clínicas y el comportamiento glucémico que tiene ya nos dice ante qué tipo de paciente tenemos estoy de acuerdo con eso último Santi que en este caso somos clínicos y la clínica y el seguimiento y cómo va el paciente con el tratamiento si falla otros tipos de tratamiento obviamente el tratamiento es con insulina nos quedará la duda diagnóstica de qué es lo que tiene pero el tratamiento lo vamos a tener que implementar totalmente de acuerdo ahí veo en el chat que dicen hay que desclasificar la diabetes estoy totalmente de acuerdo de eso no tenemos que todo el tiempo estar clasificando al paciente y poniéndolo en una casilla o en otra hay que desclasificarlo hay que empezar a tratarlo como las características del paciente están y elegir la medicación más adecuada y más acorde para cada uno hacer esta medicina a la carta y que cada paciente individualmente podamos tratarlo por supuesto que hay que tener guías hay que armarlas porque las guías se hacen por expertos para personas no expertas pero nosotros que estamos la mayoría de todos los que estamos acá que somos especialistas y podemos tener una opinión muy bien formada creo que no hay que tratar de clasificar cada paciente y encasillarlo sino tratarlo y a veces nos damos grandes sorpresas y reprendemos todos los días de nuestros diagnósticos y de nuestros pacientes muy bien excelente muchísimas gracias a todos los que se conectaron la verdad que siempre es un esfuerzo para todos gracias a Laura a Santiago por preparar estos casos y hacerlos de manera tan interesante y tan relacionados con la práctica diaria gracias a todos los que se han conectado también es un esfuerzo sabemos que a esta hora del día estar conectados y ponerse a pensar y a reflexionar acerca de nuestra práctica diaria y los esperamos estos eventos de Ateneos se van a replicar vamos a través del chat de graduados a invitar a quienes quieran presentar casos para las próximas reuniones puedan presentarlos la idea es empezar a compartir un poco esto que nos pasa a todos en todos lados como bien dijo Laura al principio siempre todos necesitamos compartir y más de una vez nos encontramos en la soledad del consultorio sin poder charlar el caso y nos viene bien una ayuda experta que la vamos a encontrar en este entorno desde ya muchísimas gracias y los esperamos en la próxima y a los graduados estén atentos porque este año son las jornadas que van a desarrollarse el día previo a las jornadas nacionales en Buenos Aires los invitamos a trabajar el tema el tema de este año va a ser obesidad y diabetes ya vamos a enviar la información para que empiecen a interesarse en participar de las jornadas y crear digamos desarrollar un nuevo trabajo para compartir con el resto de la gente que se dedica a la diabetes muchísimas gracias Laura Dimov no sé hacer el cierre vos y muchísimas gracias bueno muchas gracias especialmente a todos los que se conectaron y a Laura y a Santiago que los apuramos para que presentaran hoy con todo el esfuerzo y porque realmente creo que todos podemos aplicarlo a nuestra práctica clínica así que bueno convoco también como dijo Mariano a la presentación de casos clínicos que conectan con nosotros y a participar en las jornadas de septiembre hasta luego gracias muchas gracias chao 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 bueno creo que alguno quedó ahí nos comunicamos por teléfono dale Laura dale Mariano dale dale perfecto gracias gracias gracias